Dentro del peso pesado, cuatro asaltos de tres minutos, un combate entre Dennis Boitsov, el púgil imbatido, el jovencísimo boxador imbatido, peso pesado de 19 años, con seis victorias en seis combates, las seis victorias además por Kao, que se va a enfrentar a este boxador O'Neill Murray, un jamaicano de 32 años, que viene vía Londres, donde está residiendo y donde vive y donde boxea, y ahí tienen a O'Neill Murray y un púgil con un récord de tres victorias y ocho derrotas. Ahí tienen O'Neill Octavius Murray, 32 años, que tiene un 80, 93 kilos y bueno, pues la verdad que es un rival que últimamente ha perdido los cuatro últimos combates, además algunos de ellos ante boxadores que tampoco son nada del otro mundo, como Tony Wood, que es un boxador que normalmente suele perder la mayoría de sus combates, perdió con Colin Kena, que no sé si es más aceptable, pero perdió con David Clark, que es un boxador más bien perdedor, Es decir, O'Neill Murray, pues en principio se supone que va a ser un rival bastante sencillo, a priori para Denis Boitsov, porque Denis Boitsov, aunque hasta el momento le han puesto rivales bastante flojos, pero sí le hemos visto como un boxador con ganas, fuerte, agresivo, que ha causado buena impresión. Ahí tienen la presentación de este ruso de 19 años, que vive en Hamburgo, que boxea en Alemania, Denis Boitsov, y embatido en seis combates, seis triunfos antes del límite, profesional desde el 21 de septiembre de 2004 y desde entonces pues ha ido boxando con regularidad, hizo cuatro combates en 2004, dos combates en 2005, este es el tercero del año, y ahí tienen al ruso, un fúgil de 94 kilos, 400 gramos, ha dado en la báscula, lo entrena Fritz Duneck, el hombre que también entrena a los hermanos Klitschko, además de todos muchos boxeadores del equipo Universum, y lo cierto es que hemos visto a este hombre, la verdad que sus combates han sido visto y no visto, porque tiene cinco caos en el primer asalto, uno en el segundo ante Oleg Sukanov, todos los rivales bastante sencillos, ya saben ustedes cómo son los alemanes a la hora de seleccionar los rivales de sus estrellas, y en este caso pues yo creo que O'Neill Murray sigue más bien esa línea, esa línea de rival flojo, que tan solo ha perdido una vez antes del límite, el resto ha perdido los puntos, es decir que seguramente pues pueda oponer cierta resistencia, nos imaginemos que va a ser un boxeador mucho más defensivo que ofensivo, pero Denis Boitsov pues sí, nos está gustando los combates que le hemos visto, bien es cierto que eso, repetimos, ante rivales flojos, pero ha hecho su trabajo con un boxeador atractivo, se lo ha visto además agresivo, con ganas, fuerte, ha causado buena impresión, a ver tiene con esa cara de querubín a sus 19 años, cumplidos el 14 de febrero, además tiene la ayuda en la esquina de un gran boxeador como es Artur Grigorian, campeón del mundo del peso ligero de la WBO, se tiró muchísimos años como campeón del mundo, de prácticamente 8 años, con ese título de la WBO, y ahí le tienen con Fritz Duneck, la presentación de Denis Boitsov. ¡ mindful mira! ¡ Beverly Gregorian! ¡ À 절� engage! Pequé rumo, además tiene algunos árbitros, corrido mucho de Italia, pero忘amos hacia menos que un país y jugó un poco de experiencia pero de Combate dentro del peso pesado, cuatro asaltos de tres minutos. Denis Vojtsov, el boxador ruso de 19 años, imbatido, seis combates, seis victorias, las seis por KO. Un 85 de estatura, 94 kilos, 400 gramos, se enfrenta a O'Neill Murray, este jamaicano que vive en Londres. Con un récord de tres victorias, ocho derrotas, de las tres victorias una conseguida antes del límite. Un 80 de estatura, 93 kilos para O'Neill Murray, perdón, 93 kilos para O'Neill Murray y el jamaicano. Y esos cuatro asaltos, y vamos a ver cómo anda Denis Vojtsov, este jovencísimo Pugil, que ha tenido rivales muy sencillos, pero que lo cierto es que todos sus combates los está despachando, ha llegado con esa primera derecha y O'Neill Murray lo ha notado. Ahí el jamaicano, parece que se le desobedecían las piernas y el árbitro, ahí el señor Golger, que le va a hacer esa primera cuenta de protección. Pues prácticamente con la primera derecha que ha tirado Denis Vojtsov, hay que tener en cuenta que los seis combates de Denis Vojtsov han sido vistos y no vistos, otra derecha y esto se va a acabar. Ahí cayó O'Neill Murray, que va a tener que escuchar la segunda cuenta de protección. Cinco victorias en el primer asalto tiene Denis Vojtsov, una en el segundo, O'Neill Murray, que últimamente ha perdido ante boxeadores, además tampoco buenos, sino más bien flojos. Y Denis Vojtsov, que suponemos que se va a despachar a su rival en este primer asalto, en estos tres primeros minutos. Ahí está trabajando abajo y arriba, otra nueva derecha y esto se va a acabar, se acaba rápido, visto y no visto. Victoria nueva para Denis Vojtsov, victoria sencilla. La verdad que este hombre hace daño. Debemos pegar con muchísima confianza, sobre todo cuando saque esa mano derecha. Y es una nueva victoria en el primer asalto, ahí le ven con Fritz Duneck, también con Arthur Grigorian, el excampeón del mundo del peso ligero de la VWO, ayudando en la esquina. Y yo tengo ganas de ver este boxeador, es muy joven, tiene muchísimo tiempo, a mí me está causando buena impresión. Ahí tiene esa primera derecha, aunque daba la impresión de que tampoco llevaba con la zona total de los nudillos. Pero fíjense cómo se bailó ahí esa lambada O'Neill Murray, le desobedecían las piernas al jamaicano. Uno, que como decimos normalmente, quitando el último, pues suele perder sus combates a los puntos. De las ocho derrotas que tiene, siete son a los puntos, es decir, que es un boxeador que suele poner resistencia. Pero aquí ha caído doblegado ante esa presión de Denis Vojtsov, que como ya les habíamos anunciado, este Pukil de 19 años, pues siempre que lo hemos visto, pues lo hemos visto muy agresivo, con muchas ganas, fuerte, causando buena impresión. Y quizá pues ya va siendo hora de que le vayan poniendo ya rivales de mayor nivel, que le ponga más resistencia, para ver realmente pues este boxeador cómo evoluciona. Es cierto que no hay que tener prisas, que tiene 19 años, que debutó prácticamente nada, ayer, hace el 21 de septiembre del año pasado. Pero creo que es un boxeador que tiene potencial, si sigue así, luego, hombre, habrá que conocer sus intangibles, a ver cómo anda de quijada, de resistencia. Bueno, ahí posando Neil Murray, desde luego no puede estar tampoco muy orgulloso con el trabajo que ha desarrollado hoy en el cuadrilátero, pero bueno, me parece que se va a pasar más tiempo posando que boxeando, porque el combate ha sido visto y no visto. La victoria para Denis Wojtsov, en este primer asalto. Un minuto y siete segundos, ha durado el combate. El ruso de Hamburgo, Denis Wojtsov, que consigue su séptimo triunfo en el campo profesional, 7-0 con 7 caos. Y vamos a ver si son un poquito atrevidos aquí los promotores alemanes, y le van poniendo ya algún rival más importante, porque este hombre, yo creo que promete, Denis Wojtsov. Ahí tiene ese derechazo tremendo. Pues primer triunfo en esta velada, antes del límite, la victoria para Denis Wojtsov. Nosotros haremos ahora una pequeña pausa y enseguida volvemos con el campeón del mundo amateur, con Billy Blaine. Un combate que no se tienen que perder en directo en Eurosport. ¡Gracias! ¡Gracias! La nueva generación inteligente, la nueva Nokia 6630, el único teléfono de 3G. Smartphone. Nokia. Connecting people. Spanish. Cold. Eurosport.com, the sporting website. All the major football leagues live. The biggest tennis tournaments from the ATP and WTA. The Grand Slams plus the Davis Cup and the Fed Cup. Everything from motorsport on two wheels and four. Follow the top events live. Or get in touch with Xtreme. Enter the video world. All at Eurosport.com. Live the Tour de France in full with Eurosport. Emotion. Three weeks on the road with every stage live from start to finish. Analysis from our international team. Richard Vironk, Sean Kelly and Jens Hepburn. Word from the experts before, during and after the race. Intimacy. With exclusive behind-the-scenes stories in our highlights program. Interactivity. Our commentary team answer your questions at Eurosport.com. The Tour de France with a special live preview. Friday at 1900 and stage one Saturday at 1700. Live on Eurosport. Our tour started 110 years ago. We saw a very very short Friday Dennis Boitsov again. O'Neil, Murray Dennis Boitsov. We saw a very very short Friday Dennis Boitsov again. This is the interview of Sandra Mann as a professional. After this really very very short fight. This was already the seventh match in your life, right? But this match was a short one. I want to say that you were the seventh match. But it was very difficult for him. It looks like that it was very difficult for him. It looks like that we can't see. Do you have no idea what… No one… What the hell did he say in the light of this match? Bueno, yo pensé que el combate iba a ser más largo, pero yo pensé que el combate no Pero que, bueno, pues que digo que el rival, pues, que tampoco iba a durar mucho ¿Qué va a durar mucho? Denis Boytsov es más serio que una petaca de corcho ¿Y qué quiere ser campeón del mundo? Que es lo que dicen todos a estas alturas y a estas edades Así que es pasiva, gracias a Denis Boytsov Me ha gustado más boxeando que, hombre, no es Cassius Clay En cuanto a expresividad se refiere, pero desde luego su trabajo en el ring lo ha hecho, que eso es lo importante